DJ Cry Su sonrisa tal vez Su misterio al mirar Sus labios de piel ¿Quién lo sabe? Que lo nuestro se acabó Cuando el amor se da Y es difícil repararlo Hay muchas heridas Que no sanarán Que no sanarán No quisiera Aceptar Lo que en esta noche Me ha pasado Tanto amor Y tanto cariño Tenía Para ti Imperio Music Mi vida transcurría En medio del trabajo y la rutina DJ Cry De abajo para arriba En la selva de garras y de espinas Y así yo fui creciendo Con este mundo loco día a día Sí, pero no Que no, que no Tú dices que me quieres Pero no, que no, que no Dices que me quieres Pero no, que no, que no Porque tu amor Tú me quieres Esa mujer Lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar Que se vaya Que se vaya Que se vaya Que se vaya De mí Comience a volar Lejos de aquí Que se vaya Somos dos mundos distintos Si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar ¡Adiós! Y te van a salir las lágrimas De esa mujer Lo mejor es no hablar Es el dolor De un amor Imposible Y aunque mucho luché No la pude alcanzar Que tanto luché Fue imposible Que si me quiso Que nunca entendió Que es un amor Que se vuelve Una pena De agua soy yo De fuego tal vez De pronto De mar Tú de arena Rompió los sueños De un enamorado Le aprecio amor Amor Hasta la muerte La indiferencia Hoy la has encontrado Y mi único pecado Fue quererte La indiferencia Hoy la has encontrado Y mi único pecado Y mi único pecado Y mi único pecado Fue quererte Te quiero olvidar Te quiero olvidar Las mezclas Como a ti te gustan Como a ti te gustan Imperio Music Que rico Amor al hombre Tú vas a volar Tú vas a volar Yo te quiero olvidar Yo te voy a olvidar DJ Instagram Arroba Cry Quión bajo Quimientos Tres Pienso que lo nuestro Ya llegó a su fin Ya ha ido muriendo Nuestro amor No sé cómo decirte Que lo nuestro se acabó Cuando el amor se daña Es difícil repararlo Hay muchas heridas Que nos sanarán Que nos sanarán Cuando el amor se daña Es mejor cambiarlo En vez de repararlo Cuando el amor se daña Ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Es como recibir un disparo Directo al corazón Cuando el amor se daña Es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir Algo que ya se murió Porque el amor Otro sitio voló Sacúdalo Sacúdalo Que tiene arena Arena nueva Vámonos 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 Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña, ya no hay vuelta para atrás Ya no hay solución Es como recibir un disparo directo al corazón Cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo Cuando el amor se daña, es como volver a empezar de nuevo Es tratar de revivir algo que ya se murió Porque el amor a otro sitio voló Y es que no puede ser mamá Sacuado en pie de arena Porque el amor a otro sitio voló No quisiera aceptar Lo que en esta noche me ha pasado Tanto amor y tanto cariño Tenía para ti Solo un instante Que mi ilusión por ti Dañaste sin querer Un raro vacío Llena mi corazón Al saber Que no te tuve Y aquí te perdí Que triste es Enamorar y ser De quien no te quiere Perdóname Muchos sueños Muchos sueños Junto contigo Serializar Y hoy te digo Que te amo Me dicen DJ Cry Perdóname 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 Yo no te quiero Pues mi corazón Es de otro Perdóname 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 Yo no te quiero Perdóname 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 Sígueme en Instagram Arroba cry-503 Imperio Music Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina De abajo para arriba en la selva de garras y de espinas Y así yo fui creciendo con este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar, quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela, un ramito de violeta ¡Salvaje! ¡Salvaje! Las vueltas de la vida me estaban encerrando en mi guarida En este personaje me fueron acusando de salvaje Quise ser paloma y poder volar, quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela, un ramito de violeta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dices ser paloma y poder volar, dices ser el sol y poder temar Dios me guía hacer un beso y que sientas lo que siento Dices el camino en tu caminar, dices ser tu noche y tu despertar Un amante de novela, un ramito de violeta Porque la experiencia es la que cuenta Las mezclas como a ti te gustan Imperio Music Me quieres a tu modo sin entrega, sin los afetos que de ti persigo Y a veces me parece que quisieras alejarte de mi, no estar conmigo Jamás mi voz brillarte en mis canciones, pero eso nada más, tan solo eso Y no sientes ardientes emociones cuando te acaricio con mis besos Sí, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, que no, que no, porque tu amor me hiere Sí, pero no, que no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, porque tu amor me hiere Me quieres, sí, pero de qué manera No comprendo tu amor, no lo comprendo Amar es entregar la vida entera A quien de veras se me está queriendo Me quieres, sí, pero hasta dónde Llega tu amor, que ni a besar se atreve Y que a mi corazón no corresponde Porque mis besos no apagas con tu nieve Sí, pero no, que 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 no, Pero no, que no, que no, porque tu amor me hiere Abriendo caminos, sin fronteras Sin fronteras Sí, pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, tú dices que me quieres Pero no, que no, que no, porque tu amor me hiere Sí, pero no, que no, que no, dices que me quieres Pero no, que no, que no, dices que me quieres Pero no, que no, que no, porque tu amor me hiere Música Abriendo caminos, sin fronteras Te quedaste con ganas de más Más Búscame en mis diferentes redes sociales Redes sociales En Youtube, DJ Cry En Facebook, DJ Cry SV Y en Instagram Arroba Cry-503 Cry-503